En el vídeo que tenemos hoy vamos a escapar de la escuela de Mr. Nightmares en Roblox Van a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo Empezamos con el vídeo Bueno gente, aquí me pilláis en la escuela, hoy tengo examen, pero nos vamos a escapar Estamos en la escuela de Mr. Nightmares, es decir, del señor pesadilla Y está ahí durmiendo tan tranquilo, así me gustaría que estuvieras durante todo el lobby Pero no, te vas a despertar, ¿verdad? Madre mía, cómo ronca, bueno, ahí está durmiendo Y aquí tenemos en la pizarra apuntado Yo no me voy a escapar de la escuela de Mr. Nightmares Pues sí que lo voy a hacer Y bueno chicos, estamos listos Aquí tenemos la tabla de multiplicación del 1 al 12 Vamos, 12 por 12, 144 chicos, ahí lo tenéis Aprendiendo matemáticas con Loki Bueno, ahora nos concentramos y nos vamos a escapar de esta escuela A ver si no nos asustamos mucho Vale, espérate, me estoy girando Vale, ya está ahí, qué pesado A ver, ¿qué me está diciendo? Dice que ¿dónde crees que vas? Yo soy Loki, la clase aún no ha terminado Yo creo que sí, ¿eh? Yo me voy de aquí, así que hasta luego Vale, corre Loki, corre Empezó muy bien A ver, pues tiramos De derecha a izquierda, vale Voy a tirar por derecha Seguramente, vale, no es por aquí Vale, vale, adiós Vale, la primera en la frente La primera que había que girar o quedarse rectos Y va y nos pilla Bueno, vamos otra vez Tenemos otra oportunidad Así que vamos Ahora vamos a ir todo recto Vale, y cuando haya que girar Pues no lo pensaríamos mejor Vale, creo que es por izquierda Vale, viene por ahí Si no miras, no está No te gires Loki, por favor Ahora derecha Por favor, espero que esté Ya cerca la puerta O lo que haya que entrar A ver, izquierda Y vale, estamos por aquí Vale, entramos Listo, genial Vale, lo hemos conseguido Ha costado un poquito Pero ya está Y míralo, por ahí no cabe ese cabezón Vale, perfecto Lo hemos conseguido Mira, mira como de vacilo Vale, vamos a seguir Estamos aquí por los conductos De ventilación Muy típico Y aquí tenemos huella y sangre De una persona que suspendió Matemáticas Así que no suspenda matemáticas Por favor Vale, salimos del conducto Muy típico de Obis Y aquí estamos en esta zona Vale, que habrá que saltar De estos palos grises De uno al otro Sin caerse Por favor Loki Vale, así que tranquilamente Supraremos este Obis La verdad es que me encanta Subir Obis de este estilo A ver, creo que tenemos Que pillar las cajas Y formar pues Una montaña para subir Así que vamos a pillar esta Ponemos ya también Y con una más Yo creo que llegamos Vale, solo con dos No llegamos Vale, así que pillamos otra Perfecto Pero Torcino No me quiten la caja Por favor Vamos a intentar colocarlo Vale, a ver, a ver Que estamos aquí peleando Son mucha gente Y muy pocas cajas Vale, listo La colocamos Y ahora sí que sí Subimos Lo hemos conseguido Los otros no saben subir A unas cajas A ver, panitas Que es muy fácil Mira, os lo enseño Es subir por aquí Y listo Ya lo tienes fácil Y sencillo Y para toda la familia Vale, espérate No me hagáis que os trole Si, si, si ¿Les pillamos una caja? Creo que puede ser Muy gracioso, eh Porque no lo están consiguiendo Bueno, como castigo Os robo una caja Y la dejo por aquí Vale, vamos a seguir Avanzando poquito a poco Por esta tubería Y lo hemos conseguido Genial Y aquí tenemos un arma A ver, a ver, a ver Creo que valdrá Robux Vale, cuesta Casi 300 Robux Lo vamos a comprar A ver, ¿qué puede hacer? La compramos Menos 300 Robux Menos Bueno, no pasa nada Y la vamos a utilizar A ver, vamos a disparar Contra esta chica 3, 2, 1 Disparamos Ay Dios La ha esquivado En el último segundo Vale, ahora otra vez 3, 2, 1 Y madre mía Le falló Pues muy poco Vale, ahora sí que sí Le damos Y en el último segundo Se mueve Por favor, señora La de esta Esquivado toda Vale, espérate Ahora cuando venga Aquí recto Le disparamos 3, 2, 1 Y ahí está Ah, vale Que te hace pequeño Hemos hecho A la chica Pequeña No me lo puedo creer Increíble Vale, no puedo hacer nada pequeña Vale, así que chicos Vamos a ir Para detrás Tengo una muy buena idea Vamos ahora A trolear Un poquito Vamos a ver A la zona de las cajas Y mira Aquí tenemos una chica 3, 2, 1 Disparamos Y la hacemos muy pequeña A ver ¿Quién está aún por aquí? ¿Aún sigue el tocino? Pues toma Tengo pequeño Pobrecillo Bueno Espero que te haya gustado Este toleo Y mucha suerte Yo creo que te lo pasarás Vale, vamos a seguir nosotros Vamos por la zona de antes Cuidado no toques estos pinchos Vale, ahí los he tocado un poco Pero no me ha matado Bueno, menos mal Vale, genial Estamos listos Espérate, tenemos aquí A otra vez a esta chica Vale, voy a hacer la pequeña Vale, te doy 3 segundos para salir de aquí Uy, madre mía Creo que la pistola a veces va un poco mal Y la chica está volando Madre mía Esa la ha pasado muy cerca Bueno, pues nada Ha sobrevivido a esto Vale, le damos aquí Y activamos Ya sé por qué iba volando Porque no veíamos Que había activado esto Ahora nosotros Lo hacemos Poco a poco Vamos saltando De trampilla En trampilla Y llegamos Vale, ahora por favor Loki, no toques ese agua verde Que no la limpian De las tuberías Por favor Vale, muy fácil esto Llegamos a esta escalera Y la verdad es que he hecho Bastante de menos Al señor pesadillas A Mr. Nightmares Pero bueno Ahora se va a decirlo Y seguro que aparece Es que seguro Tengo mucha suerte Vale, sí Sí Y va a aparecer Dice que esto Que él está todavía aquí Sigue aquí Vale, pues chicos Mucho cuidado Vale, estoy escuchando pasos Me voy a volver un poco loco Pero bueno Y no veo mucho Pero bueno No pasa A ver Seguimos recto Tranquilamente Vale, creo que me persigue algo Lo estoy escuchando Vale, creo que es un monstruo Es un monstruo Vale, izquierda, derecha Vale, vamos a ir a izquierda Vale, creo que va más rápido que yo Vale, me pilla Me pilla Me pilla No, porfa Que soy una persona Que ha probado todo lo que tenía que aprobar Los exámenes Bueno, pues me ha pillado Vale, eres muy majo Bueno, pues ahora sabemos Que tenemos que correr Y ya está Ahora sí que sí En este momento Llego bastante corriendo Y lo hemos conseguido Lo superamos Y mucho cuidado Que tengo una pistola Que te hace pequeño, eh Vale, aquí tenemos trampas ¿Quién punitrampas en un colegio? Pues una persona que está loca Un monstruo llamado Señor Pesadillas Vale, las esquivamos por aquí Perfecto Y ahora subimos Estas escaleras Vale, de momento Va bastante bien Me lo estoy pasando muy bien Y eso es lo más importante Vale, genial Aquí tenemos Pues típico Los láser de los obis Así que muy fácil Lo saltamos Y lo conseguimos esquivar Mira, aquí tenemos A la chica Vamos a convertirla En pequeña No está Vale, creo que ha desaparecido Se ha ido del juego O la han matado Vale, yo creo que la han matado Ahí está Vale, vale Ya ha sido yo Vale, vamos a hacer Muy pequeñita Para que A ver si lo consigue ¿Qué pasa? Que esta arma A veces va un poco mal ¿No? A ver, disparamos Ahora sí que sí Ya ha funcionado Ja, 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 ja Estamos parándonos en lobby Pasando un poco de miedo Y aparte Troleando un poquito Que sé que os encanta Vale, listo Vamos a entrar Por aquí Y cuidado Vamos a esquivar Poco a poco Estos que son alumnos Que están castigados Vale, da un poco de miedo Pero bueno No los toques Y ya está No le molestes Vale, nos tiramos Por este tobogán Vamos, vamos A ver dónde llegamos Vale, tenemos aquí Pues llegamos al gimnasio Y creo que ahí están Los dos monstruos Vale, pone que tengo que encontrar Los tres botones Perfecto Vale, espérate Que ya viene el monstruo Ese pesado El perro robótico Tío, eres muy pesado Ah, que vienen los dos Que los dos no caben por aquí Vale, vale Sí, creo que el monstruo es pequeño Sí que cabe Vale, a ver dónde lo tenemos Vale, sí que cabe Y está por aquí En serio me voy a seguir Pensaba que no me ibas a seguir tanto, eh A ver dónde están Míralo, míralo Eres un poco pesado Vamos a esquivarlo Pero aún sigue por aquí A ver, dónde están los botones Llego buen rato Buscándolos Y no os encuentro Vale, a ver Me estoy poniendo nervioso Tenemos a los dos monstruos Persiguiéndonos Pero bueno Como siempre digo Si no miras No están Vale, espérate Los tengo detrás, detrás, detrás Vale, genial Cuidado Vale, aquí tenemos el primer botón Le damos Nos faltan Solo dos Perfecto A ver dónde está el segundo A ver, a ver, a ver Tiene que estar por aquí Ya llevo tiempo Vale, aquí tenemos el segundo Perfecto Y solo nos falta uno Para conseguir abrir la puerta Vale, cuidado Que no quiero comprar esto Vale, está por aquí Está por aquí Le damos Genial Y ahora Uy, como lo hemos esquivado Como lo hemos esquivado Al palita vostro Vale, bien Chicos Pues ahora la puerta se ha abierto Y solo tenemos que cruzarla Así que tiene que estar por aquí Vamos, Loki Consigue entrar Y la conseguimos Vale, perfecto No puedo entrar por aquí Bien, bien Aquí tenemos un pañalocino Que va a ser muy pequeño Ahí está A ver, un momento Un momento No te vayas Bueno, se ha ido Aquí tenemos escritos Unos youtubers Que son creo que De la comunidad inglesa Así que no parecemos Pero bueno Vamos a ir con el lobby Espérate que aquí está el tocino Vale, ahora sí Te voy a hacer pequeñito Vale, le he portado Lo hemos conseguido Vamos tocino Eres súper pequeño Y corres un montón Así que a ver Y te lo pasas Y nosotros también Vamos ahí poco a poco Saltando Y superando El lobby Vale, el tocino Se ha caído Tampoco era muy complicado Pero bueno Vale, pues tranquilo Loki Por favor No te caigas No acabes Como el tocino Y te mueras aquí Así que tenemos Súper velocidad Y llegamos Y lo hemos conseguido Perfecto Vale, ahora llegamos A una fase Que tenemos aquí un puente Vale, cuidado con estas rotas Porque seguramente se caigan Vamos a comprobarlo A ver, saltamos Vale, sigue aquí rápido Vale, bien, bien Y lo conseguimos Superamos el puente Y creo que hemos llegado A la batalla final Tenemos ahí A Mr. Nightmares Tenemos la escuela Hemos salido Y así que vamos a reventarle Vamos, vamos Ah, vale Es que te mata de un toque Pero bueno, ¿qué es esto? Vale, pues hay que hacerlo mejor Vamos, ahora sigue así Le hemos reventado un poco Vamos, Loki Es tu momento Es tu momento de gloria Tienes que convertirte En el salvador del vídeo Vale, cuidado Que no te dé eso Por favor Vale, le reventamos A cañonazos Eso no pasa Por no venir a clase Y pues si no vienes a clase Pues te intenta castigar Y te quieren matar Vale, eso en la vida real Tampoco Pero bueno, me entiendes Hay que ir a clase Siempre, todos los días Hacer los deberes Y estudiar Vale, cuidado Vamos, vamos Revento Le queda muy poca vida Vamos Dos toques Creo que con uno más Uno más y ya está Ahora sí que sí Vamos chicos Lo conseguimos Hemos derrotado A Mr. Nightmares Y aquí tenemos ahora Un autobús Para irnos Perfecto Así que vamos a entrar Por la Bueno, no, no, no Saltamos demasiado Y no podemos entrar por aquí Así que entraremos Por la parte de delante Pues chicos Lo hemos conseguido Creo que ha sido un hobby Muy, muy divertido Así que vamos a darle aquí Y nos damos con el bus ¿Os imagináis que vuelve? Tranquilos Que tengo aquí Un arma muy letal Y le reventaríamos La cabeza estanao que tiene Pero bueno Qué tremendo videazo Como estamos subiendo Otro tipo de juegos Y la verdad es que estoy muy contento Y me lo estoy pasando muy bien Aquí en Roblox Y os lo agradezco Un montón Vuestro apoyo Lo hemos conseguido Hemos llegado al final Mira, aquí está Una estatua de Loki Bailando y saludando Míralo Qué crack Perfecto chicos Y por aquí A ver qué más tenemos Tenemos a Blue bailando Claro que sí Nos da la bienvenida Pues chicos Aquí vamos a dejar El vídeo de hoy Me lo he pasado muy bien En este hobby Nos quedamos aquí Bueno, nos quedamos en el bus Iba a decir Pero no Ha desaparecido No me quiere en el bus Bueno Hemos conseguido superar el hobby Y espero que os haya encantado Así que en los vídeos como estos Solo que haga el voto Suscribirse Para formar parte del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao